En los últimos tres meses se han incrementado el número de muertes y heridos por armas de fuego y almas blancas. Tenemos en directo a Cornelia Mota desde el Hospital Francisco Moscoso Puello con más detalles. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En el caso del Hospital Francisco Moscoso Puello, solo en el mes de agosto se han registrado 1.300 casos de personas heridas por armas blancas y 23 por armas de fuego, de las cuales tres personas han fallecido. Generalmente son conflictos barriales entre bandas y también relacionados con bebidas en colmadones. En la Plaza de la Salud también se ha incrementado el número de casos de personas heridas con armas blancas y de fuego. Nosotros recibimos aproximadamente a la semana entre 3 y 5 heridos de balas y heridos de arma blanca. En la emergencia eso te da una cifra aproximada de por dónde andas. Serían alrededor de unos 15 o 20 pacientes mensualmente. El director médico de la Plaza de la Salud también dijo que es preocupante que en el país existan pocos especialistas emergenciólogos. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Cornelia, por esta información.